El tema Canelo es el más popular ahorita, cuando sale Avante, muchas opciones de Munguía. Acaba de pasar, la WBC revela las posibilidades de Jaime Munguía para obtener una pelea contra el Canelo Álvarez en el 2024. ¡Sí! ¡Imperdible! Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que acaba de salir, luego de todas las dudas, luego de todos los dimes y los diretes, luego de toda la polémica también que ha generado la posible pelea Jaime Munguía contra el Canelo Álvarez para el próximo mayo del 2024. Y luego de hacer a un lado, supuestamente, de darse esta pelea al retador mandatorio David Benavides por la WBC, pues acaba de salir nada más y nada menos que el mismo don Mauricio Sulaimán, la voz más que autorizada para decirnos qué va a pasar dentro de las 168 libras y con el Canelo, porque es el dueño y también el presidente de la WBC Organismo, que tiene a David Benavides como retador mandatorio del propio campeón indiscutido Saúl El Canelo Álvarez, a ojo revelarnos, pues sí, qué va a pasar y a contestarnos qué tantas posibilidades tiene Jaime Munguía de obtener una pelea contra el Canelo Álvarez en el 2024. Y sí, también a responder qué va a pasar con David Benavides. Bueno, pues vámonos al tema del video y déjenme primero los pongo rápido en contexto. Pues el día de ayer se compartió un video de una entrevista de don Mauricio Sulaimán, de las tantas que ha hecho el presidente y dueño de la WBC, quien ha salido, como les digo, en los últimos días y semanas a dar la cara del por qué no se ha dado Canelo Álvarez contra David Benavides, esta pelea que todos los fanáticos y todos los expertos quieren ver. Y es que la polémica empeoró y las críticas también hacia el organismo y a Canelo, luego de que salieran o se revelaran vallas, supuestas negociaciones entre Jaime Munguía y el Canelo para una pelea en mayo del 2024, brincándose, como quien dice, a David Benavides, quien es el retador mandatorio, pues sí, ha empeorado la polémica y don Mauricio Sulaimán ha tenido que salir a dar más explicaciones, amigos míos. Y es que en esta entrevista para los medios de comunicación, que no fue en específico para uno, había varios donde fue cuestionado don Mauricio Sulaimán sobre las posibilidades que tiene Munguía de obtener una pelea contra el Canelo Álvarez, luego de que se oficializaran acercamientos entre Canelo y entre también Jaime Munguía para una pelea, y ahí contestó el propio Mauricio Sulaimán, pues qué tan probable es que se dé esta pelea en la 168, porque hablando de las posibilidades de Munguía para obtener una pelea contra el Canelo, esto fue lo que dijo don Mauricio Sulaimán al respecto. Miren, recuerden que Jaime Munguía ganó también el campeonato plata de la WBC en los pesos supermedianos en una guerra contra Sergei de Villariachenko, y John Ryder pues dio un gran combate contra el Canelo, y si Munguía sale avante, se posicionaría en una posición casi privilegiada, pues tendría muchas opciones Munguía de pelear contra el Canelo Álvarez, como ven amigos míos. Y es que un reportero rápidamente le contestó a don Mauricio Sulaimán con otra pregunta, estas declaraciones del presidente del organismo, la WBC, entonces, tiene muchas posibilidades, Munguía sí va a pelear contra el Canelo Álvarez, y don Mauricio le dijo, mira, no quiero entrar en especulaciones, están pasando muchas cosas en la división, veremos qué es lo que pasa, pero don Mauricio Sulaimán no dijo que no, mis amigos. Entonces, ay, 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 pues después de estas declaraciones, y luego de las declaraciones de Munguía, luego de las declaraciones también del Canelo, pues sí, todo encamina y pinta para que Jaime Munguía sea el próximo rival de Saúl El Canelo Álvarez en mayo del 2024, porque ojo, cito, las palabras exactas de don Mauricio fueron, si Jaime Munguía sale avante en una pelea contra John Ryder, se posicionaría en una posición casi privilegiada, y tendría muchas opciones. ¿Y qué les he venido diciendo yo durante semanas y en muchos de mis videos? Si Munguía le gana a Ryder, sí, obtendrá esa pelea contra el Canelo. En fin, pues ahí están las palabras, ahí está el propio don Mauricio Sulaimán contestando esta polémica pregunta si Munguía peleará contra Saúl El Canelo Álvarez, sí o no, y ojo, también qué va a pasar con Benavides, porque no mencionó a Benavides, pero claro, que si Munguía obtiene una pelea contra el Canelo en mayo, van a hacer un lado al retador mandatorio y tres veces campeón por el mismo organismo. Así que sí, ahí están las respuestas a estas dos preguntas y ahí están las también declaraciones de don Mauricio Sulaimán al respecto. Y yo les pregunto nada más a ustedes, ya para finalizar el video, ¿qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen que sí vamos a ver Munguía contra Canelo en mayo del 2024? Yo pienso que sí, en fin. Nos vemos en la próxima. Adiós.